Muy bien chicos, entonces la clase pasada habíamos visto distopias, correcto, amenorreas y dentro de ellas SOP, que era la más importante, menopausa y fertilidad que van con el ciclo reproductivo, anticonceptivos muy importante, lo más preguntado, fuera de HOA, ITS y ONCO, y terminamos la parte de sangrado, que es el capítulo más importante de la clase pasada junto con ITS, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver oncología, entonces ahora toca hablar de cáncer, ya cáncer, entonces quiero que se vuelvan oncólogos por favor hoy día, vuelvanse oncólogos, ya chicos, entonces volvámonos a oncólogos, ya, vamos a hacer algunos principios básicos de oncología que tienen que recordar, esto siempre lo hago porque a veces lo damos por entendido y eso no está bien, ya, miren, cuando tú tienes un tejido, vamos a hablar de un tejido epitelial y esto es la parte estromal, esenquimal, ¿correcto? ¿Qué diferencia un epitelio del estroma? La membrana basal, la membrana basal. Entonces, si los procesos cancerígenos se originaran en este epitelio, hasta que lleguen a la membrana basal serían neoplasias intraepiteliales, porque están dentro del epitelio, y una vez que ya atraviesen la membrana basal que lo contiene, se consideran cánceres invasivos, miren la diferencia, neoplasias intraepiteliales, neoplasias, de cáncer invasivo. Entonces, ese es el primer punto que hay que recordar. El ectodermo, mesodermo y endodermo se separan vía membranas basales. Las membranas basales son los separadores de los estirpes embriológicos que hay, ¿correcto? Entonces, son conceptos generales que tienen que recordar. Entonces, si yo les digo, se encuentra un tumor, el tumor puede ser infeccioso, puede ser inflamatorio, o puede ser neoplásico. Recién cuando me digan neoplásico, voy a asumir que son proliferaciones celulares. Y este neoplásico, a su vez, puede ser benigno o maligno. Cuando se considera maligna una neoplasia, cuando hay invasión, invasión, pasas la membrana basal. Cuando hay neoangiogénesis, neoangiogénesis. Cuando hay displasia severa de las células y, y, no se olvide, el paciente hace metástasis. Esas son las definiciones de malignidad o cáncer invasivo, neoplásico, o mejor dicho, displásico, invasivo, neoproliferativo de vasos, o sea, neovasos, neovasos, y metastásico, ¿correcto? Entonces, ese es lo más importante para que recuerden en malignidad. Entonces, vamos a estudiar ahora tres cánceres, cuatro, perdón. Cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de ovario, y cáncer de útero o endometrio. Cervix, mama, ovario, útero. Los más importantes. Entonces, en cada uno vamos a encontrar patología tumoral inflamatoria, infecciosa y neoplástica. En cada uno vamos a encontrar neoplasias benignas y neoplasias malignas. En cada uno vamos a encontrar precáncer. ¿Por qué se llama precáncer? Porque a uno pasó la membrana basal. Ese es el concepto más importante de inicio que nunca hay que dar por sentado. ¿Está bien? Entonces, arrancamos cáncer de cervix. Siempre que ustedes están oncólogos, están en modo oncólogo, por favor, ya. Tu cerebro está en modo onco. Ya. Siempre que veas cáncer es igual a qué tipo de tejido. ¿Está bien? Tejido. Entonces, ¿cuál es el tejido que vamos a escuchar o vamos a estudiar en cáncer de cervix? Acá. Tejido epitelial. O sea, es un cáncer epidermoide. ¿Está bien? También epitelial epidermoide. Nos ubicamos en el epitelio. El epitelio del cervix tiene dos componentes. Ahí está bien claro. Un endocervix, células altas, una capa. Un ectocervix, este de acá, o exocervix, muchas capas, células planas. Plano, poliestratificado, no creatinizado. ¿Correcto? De tal forma que el punto, momento, lugar donde se unen los dos, eso se llama metaplasia. Metaplasia es de tejido adulto a tejido adulto, sin cambio en el medio. De adulto a adulto. Entonces, esta es una metaplasia escamosa hacia exocervix o es una metaplasia columnar hacia endocervix. Es de columnar, se va hacia escamoso. Es una metaplasia escamosa. El epitelio columnar se vuelve escamoso. Metaplasia escamosa. Y doctor, ¿por qué tendría que cambiarse? ¿Cuándo cambian las cosas en la vida? Cuando hay algo afuera que obliga a cambiar. Esa es la definición de vida, ¿no? Por eso siempre dicen, el que no cambia, no se adapta a la vida. Entonces, este epitelio plano, perdón, cubo, cilíndrico, monocapa, ante el ácido de la vagina, porque esta es una niña que ya es adolescente y tiene lactobacilos de Doderlein que producen ácido láctico. En el proceso de la adolescencia, este epitelio monocapa tiene que volverse de varios estratos por el ácido de la vagina. Por eso este cambio ocurre al inicio en el endocervix cuando son niñas, ¿correcto? Perdón, en el ectocervix cuando son niñas. Y a medida que el ácido va empujando, esta unión se va metiendo al endocervix cuando ya son jóvenes. Por eso para los 19 años, esta unión escamo-columnar debería estar en el endocervix, ya no en el exo, porque el ácido empujó la unión. ¿Está claro? Y yo te pregunto entonces, factor de riesgo para que un virus infecte la unión escamo-columnar, ¿qué será? Ser muy joven. Por eso una relación sexual muy precoz, antes de los 19 años, o peor, antes de los 14, es factor de riesgo para que se infecte el papilón. Esa es la explicación, ¿ya? Muy bien, entonces con esa introducción ya tenemos el primer componente que es el tipo de tejido y la importancia para el cáncer. Ahora vamos a un poco de teoría sobre el cáncer, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la norma técnica del 2016, diciembre. No hay forma que ustedes encuentren una pregunta-examen de esta norma técnica, porque es muy reciente. Se ha publicado casi en enero del 2017. O sea, ¿qué exámenes debieron haber preguntado esta norma? El Ename de Salud del año pasado. Ya, pero no hay. Entonces, preguntas de esta norma no van a encontrar, van a encontrar de las anteriores. ¿Ya? Entonces, miren, el virus del papiloma humano, según la norma técnica 2013, 2016, perdón, 10-13, es la causa necesaria, pero no suficiente para hacer cáncer de cervix. ¿Qué significa necesario? Que tiene que estar. Pero no suficiente, que no es suficiente ella sola para hacer el cáncer. ¿Está bien? Entonces, si yo te pregunto, ¿puede haber cáncer de cervix sin papiloma? No, porque es necesaria. Pero, doctor, ¿tengo papiloma, me va a dar cáncer de cervix? No, porque no es suficiente. ¿Ya? Ese es el primer concepto. ¿Y por qué no te va a dar cáncer? Porque si eres una mujer sana, con buen sistema inmune, en 6 a 24 meses te curas solita. Solita. Por lo tanto, cuando yo encuentro un resultado o un examen negativo a infección, yo tengo tranquilamente 24 meses para esperar que si te infectaras mañana, imagínate, vienes hoy día a la consulta, te hago el papá Nicolau, sale negativo, que bien, y mañana te infectas. Mañana. Entonces, tenemos tranquilamente dos años para esperar que te cures sola. Entonces, por eso los screenings son cada tres años, porque te da tiempo para que tu cuerpo se cure. Porque si te paro haciendo cada año, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar mucho falso positivo. Yo te voy a enfermar, porque te paro pidiendo exámenes. A ver, tómate una placa de tórax todos los días, algún día vas a tener neumonía. Algún día. Eso se llama forzar la sensibilidad de la prueba. ¿Ya? Es así. Tómate un hemograma diario, algún día vas a tener leucopenia. Eso es forzar la sensibilidad de la prueba. ¿Ya? Segundo concepto. Tercer concepto. No solo me interesa que te infectes de papiloma, me interesa qué papiloma. Porque estos que están en rojo, 16, 18, y todo el resto, por favor cambia, no es 34, es 35, ¿ya? 35, ahí hay un error. Bueno, 16, 18, y estos de acá, son de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si te da ese papiloma, ahí sí me preocupo. Porque ese papiloma, virus humano, 16, 18, es el que más cáncer da, porque es el más oncogénico. ¿Está bien? Pero si te da el 6, 11, no me preocupo, porque es de bajo riesgo. Ese es el tercer concepto. ¿Está claro? Bueno, 16, 18, grabado para toda su vida, 70% de cánceres de cervix se explican por estos dos. 16, 18. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Los de rojo, los de alto riesgo, son peligrosos porque persisten. Ese es el concepto. Persisten, o sea, se quedan en tu útero, en tu cuello y van a hacer cáncer. Muy bien. Entonces, tú me vas a preguntar, doctor, ¿cuáles son mis factores de riesgo para hacer cáncer? Bueno, acabo de decirte, ¿cuál es el primero? El serotipo del papiloma. ¿Qué papiloma te infectó? Primer factor de riesgo. Segundo, tu genética. ¿Hay familiares con cáncer de cervix? Se asocia. Se asocia. Tercero, tu estado nutricional. Una persona con mal estado nutricional tiene bajas defensas de mucosas y de piel. Por eso la desnutrición afecta los cánceres de mucosas y piel. ¿Correcto? Bueno, el tabaco. El tabaco. Fumar da cáncer de cervix. Fumar. Tabaco. Porque baja la defensa de mucosas. Y finalmente la promiscuidad. Porque a más compañeros sexuales, más riesgo de infección de papiloma. Doctor, ¿pero uso preservativo? Bueno, no ayuda mucho. ¿Ya? Porque también puede haber una autoinoculación del propio papiloma. O puede haber otro contacto que no necesariamente tenga que ser mucosa-mucosa. Y se transmite el papiloma. O sea, el condón protege, sí, pero no al 100%. No es como otras ITS. ¿Ya? Epidemiología. Entonces, hasta ahí, chicos, por favor, todo lo que hemos hablado ahí arriba es súper importante. Son preguntas de examen. Por favor, son cinco líneas que tienen que ser para toda su vida. Ya está. Cinco líneas. Epidemia no tanto. Pero igual vamos a ver. ¿Por qué creen que esta es la enfermedad que más se pregunta en gineco hongo? ¿Por qué creen que tiene la mayoría de preguntas desde salud hasta el residentado? Miren. Cada cinco horas una mujer peruana se muere por cáncer de cervix. Cada cinco horas. Acabando la clase, una va a fallecer por cáncer de cervix. ¿Ya? Es el más notificado en todo el Perú. Un cuarto de las notificaciones del INEM son cáncer de cervix. Es el más frecuente en Perú. ¿Correcto? No es el más frecuente en las ciudades, pero sí en todo el Perú. Cuando suma selva y sierra, gana cervix. ¿Ya? O el interior del país. Hay un riesgo acumulado a los 75 años de 3.4%. O sea, una señora peruana de 75 años tiene 3.4% de cáncer acumulado de riesgo. Mientras una compañera o una amiga o otra persona en el mundo tiene 1.4%. O sea, tenemos casi tres veces más cáncer que el promedio del mundo. Eso nos pone mal, ¿no es cierto? Es un problema de salud pública. Ya está. Y finalmente, por favor aprendan esto, las mujeres con más riesgo están entre 40 y 60 años. No ustedes, no. Las señoras entre 40 y 60 años. Ellas sí. Entonces, doctor, ¿por qué tanto rollo en hacernos papá Nicolau desde jóvenes? Para prevenir. Porque una vez que encuentro a esta edad un cáncer, casi siempre es avanzado, la paciente fallece y perder a una mujer de esta edad a un país es un costo social muy alto. Por eso es una terapia o un tratamiento preventivo mandatorio. ¿Ya? Es mandatorio. No es igual, y no estoy diciendo que sea menos importante morirse de viejo o no, pero no es igual el cáncer de ovario que mata los 74, 78, que un cáncer de cervix que mata los 55, 60. No es igual para la salud pública. ¿Ya? Por eso es un problema de salud pública. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora hablemos del papiloma, doctor, ¿por qué tanto miedo al papiloma? Papiloma virus humano, 10% de prevalencia. Una de cada 10 chicas lo va a tener. Es súper frecuente. Saca en su línea, es súper frecuente. Es una de las ITS más frecuentes que hay, pero cura solo, no pasa nada, tranquilo. Y no tiene que significar promiscuidad, recuerden eso. Entonces, nuestro propio cuerpo tiene papilomas como flora viral propia, tanto los hombres como las mujeres. Así que no significa siempre promiscuidad. No, no es así. Luego, en menores de 35, por la promiscuidad, y en mayores de 45, por la disminución de las defensas, es donde encontramos más papiloma. Las chicas jóvenes tienen más parejas, y las chicas más de 45 ya no se pueden defender de las selvas. Por eso es que esos dos grupos, menos de 35, más de 35, son los que más tienen. ¿Quieres más datos? En la selva, 12%. Pero mira, en Iquitos, la mitad de chicas de Iquitos tienen papiloma. La mitad, ¿correcto? Y el 66% de trabajadoras sexuales. O sea, mira la proporción, cómo se dispara. De 10, 12 en la selva, 43 en Iquitos como referencia, y 66 en trabajadoras sexuales. O sea, es una patología claramente predominante en la selva. Selva baja, en Iquitos. ¿Ya está? La infección, infección. Muy bien. Doctor, ya me asustó. Uno de 10 es muy frecuente. Es súper frecuente. Pero tranquila. Causa displasias leves en menores de 35. O sea, si por A o B te infectaras, por más que sea un serotipo de alto grado, en chicas jóvenes, con buena defensa, no hay una displasia grave. Pero es de alto grado en mayores, de 35 años. O sea, un punto de edad peligroso, ¿qué sería? 35 años. Si me da papiloma a los 35 para atrás, mi cuerpo se va a defender. Displace al leve. Si me da papiloma a pasar los 35, ¿tengo más riesgo de qué? De persistir displace. O sea, una buena, un buen corte de edad sería 35, para hacer un estudio, ¿verdad? Bueno, la norma técnica nos dice 30. Pero 35 es un buen corte. Pero 30. Entonces, acuérdense de ese dato, ¿por qué la norma técnica arranca el control, perdón, el screening a los 30? Por el riesgo de que el papiloma complique. Y, doctor, ¿por qué arranca a los 30? ¿Por qué se apura? Porque demora 10 años en hacer cáncer. Si te encuentras una lesión a los 30, ese iba a ser un cáncer a tus 40. Entonces, por eso me apuro para sacártelo y que no te dé cáncer. Esa es la idea del screening. ¿Correcto? Entonces, esta es la razón por la que nuestra norma técnica hace esta observación. ¿Ya? Entonces, nuestra norma técnica, ojo, no estoy hablando de la FIGOA, estoy hablando de nuestra norma técnica. ¿Ya? La norma técnica dice esto. Estos son los datos, los facts, como decimos, ¿no? Los hechos que sustentan la norma técnica. Entonces, nosotros en la norma técnica, recuerden, tenemos prevención primaria y prevención secundaria. ¿Qué es prevención primaria? Antes de enfermar. Ahí está la vacuna que usamos la tetravalente. ¿Por qué se llama tetravalente? Porque agarra cuatro cepas. ¿Cuál crees que agarre sí o sí? Que tiene que agarrar. 16 y 18 y luego agarra 6 y 11. La tetravalente es la que usamos. La bivalente agarrará 16 y 18 y la nonavalente el resto. Entonces, esa es la vacunita. Dos dosis cada seis meses fue la única pregunta que vino en el salud. Dos dosis separadas por seis meses. Fácil. Y doctor, si ya me infecté, ¿va a servir la vacuna de algo? No pues, ya no. Entonces, te voy a quedar en niñas, ¿verdad? En niñas. Diez años, quinto de primaria, ahí se da. Doctor, entonces, si ya me infecté, ¿qué hago? Tranquila. Hay pruebas de screening. Y esto, por favor, quiero que aprendan. ¿Qué significa un screening? Es aquella prueba con alta sensibilidad que me diagnostica una enfermedad muy frecuente y que su tratamiento oportuno puede cambiar el curso de la enfermedad. ¿Está bien? Así que si tú mañana se te ocurre ir a tu hospital a hacerte una resonancia de screening, por si acaso no voy a hacer una resonancia para ver si tengo un tumor en el cerebro, no has entendido la palabra screening. ¿Qué es screening? La prueba sensible para una enfermedad muy frecuente y cuyo tratamiento temprano interrumpa o cambie el curso de la enfermedad. Si te haces una resonancia y te encuentras un glioblastoma, no va a cambiar el pronóstico probablemente. ¿Correcto? El glioblastoma es raro y lo único que cumpliría la resonancia, ¿qué sería? Ser una prueba sensible. ¿Está bien? Entonces aprendan a diferenciar prueba sensible de prueba de screening. No es lo mismo. Una prueba sensible simplemente es el que te da la mayor cantidad de positivos verdaderos. Una prueba de screening es sensible a enfermedad frecuente que puedes cambiar la enfermedad. El curso de la enfermedad con un tratamiento oportuno. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, ¿cuántos cánceres de screening conocen? Cáncer de cervix, cáncer de mama y cáncer de colon. Punto. De las docenas de cánceres que hay, solo se hacen tres screenings aceptados por los organismos internacionales. Y el de pulmón en fumadores pesados. Punto. El resto no. Está mal usado el término. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la lógica. Ahora seguimos. Estos algoritmos que ves acá son los algoritmos de nuestra norma técnica. ¿Correcto? Son bien sencillos. No hay mucho que comentar. La norma técnica dice así. En mujeres de 30 años en adelante, ya dijimos ¿por qué 30? ¿Por qué hay más riesgo de que persista? Le vamos a pedir un IVA. Inspección visual con ácido acético. Inspección visual con ácido acético. Entramos con el espéculo ponemos ácido acético y vemos una lesión. Si no encontramos nada le hacemos control en 3 años. ¿Por qué era 3 años? Porque tenías 24 meses para curarte. Y ya está. Si sale positivo puede ser un cáncer. Porque el IVA se asocia a lesiones precáncer. ¿Está bien? Precáncer. Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿Qué hago si tienes un precáncer ahí? Entonces la norma dice quémalo, quémalo, destruyelo. Terapia hablativa, hablativa, destruyelo. No filosofes. ¿Cada cuántas horas se moría una peruana? Cinco. No filosofes. Quémalo. Crioterapia. Y bueno, si no tiene criterios para crioterapia, los criterios son el tamaño. Hay un pequeño asterisco, no sé si pueden ver. El asterisco te lleva acá. Si la lesión, si la unión escamo-columnar es visible y la lesión también, si no es más de tres cuartas partes del exo-service, puedes hacer la intervención. ¿Ya? Suficiente ahí. Ya el resto no. El resto del algoritmo ya es derivar al oncólogo. Olvídense. Solamente hasta acá. Si sale positivo, crioterapia. Ahí mueren todas las preguntas. El resto lo puedes leer, igual está ahí, pero ahí mueren las preguntas. ¿Correcto? En cambio, vengan acá, doctor, ¿y para qué trajo este algoritmo? Ah, es que hay ciertos centros de salud del Ministerio Público y otras instancias que pueden comprar la prueba molecular. La prueba molecular no es una inspección con tu ojo de ácido acético, porque tu ojo se puede equivocar. Para ti es positivo, para mi ojo no. Esta es una prueba molecular que nadie va a dudar. La prueba molecular también arranca a los 30 años y sirve para ver si estás infectada por una cepa de alto riesgo, que es la que tengo miedo. Entonces, si sale positivo, nuevamente, ¿tienes criterios para crioterapia? Sí y no. Pero acá aparece algo, miren. Miren la diferencia. Cuando tú haces inspección visual con ácido acético, ¿qué has hecho? ¿Has visto una lesión? O sea, ¿la lesión te parece chica o grande? Para que tu ojo lo vea. Es grande. Y es grande. Por eso acá de frente lo cocinas, lo quemas. En cambio acá, si tú haces una prueba molecular, te puede salir positivo y la lesión microscópica. No vas a poder ver. Entonces, para evitar esos sesgos, recomienda acá un paso intermedio. Colpo. Tienes colpo. Colposcopio es un aparato que entra a la vagina y amplifica el cervix. El ginecólogo cuando usa el colposcopio lo ve grandote, grandote, grandote y puede ver lesiones más pequeñas. ¿Cuentas con colposcopio? No. Entonces, hazle el IVA. ¿Cuentas con colposcopio? Sí. Hazle el colposcopio. Doctor, en el colposcopio se ve la lesión. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué era cuando veías lesión? Quema. Destruye. Destruye. No estoy diciendo cono ni con iza. Destruye. Crioterapia ablativa. Como lo que hacen los dentistas. Ya no hay diente. Igualito. Destruyes. ¿Ya? Muy bien. Y doctor, ¿cuál es el rollo? Si al final le voy a destruir igual, pero no, mira, colpo positivo o IVA positivo o negativo, igual le estás destruyendo. No, 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 no. Es importante. Mira, si el colpo sale negativo, ¿qué quiere decir eso? Que te salió positivo la prueba molecular y el colpo salió negativo. O sea, no hay lesión. Pero todo el molecular sale. Claro, estás infectada. Pero no quiere decir que ya estés haciendo cáncer. Puedes tener el papiloma ahí sin hacer lesión. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Para qué vas a destruir un cervix que algún día va a tener que gestar y retener a un feto? Simplemente controlé en un año. ¿Qué te cuesta esperar? No se va a morir. Esperamos un año, le hacemos otra vez control con molecular, pero le aumentamos IVA. Y así tienes una mujer bien monitorizada. ¿Ya, chicos? Y, doctor, si me sale negativo, no estoy infectada, qué bacán, no estás ni infectada. Entonces, te controlo cada cinco años. ¿Saben qué? Cinco. Ha demostrado la serotología ser útil hasta cinco años. ¿Ya está? Eso, chicos, no lo van a ver en ningún banco porque este es flujograma nuevo, nuevo. Esto va a venir probablemente a futuro porque la norma técnica salió, revísenlo, diciembre del dos mil dieciséis. Si el examen del año pasado no vino, entonces, hasta ahora no hay evidencia de preguntas de esto. por eso ustedes, si van a E-Salud, tienen que asegurarse que la pregunta diga acorde a la norma técnica peruana porque esto que están viendo acá no es lo que es en la norma técnica americana o en la guía americana la FIGO que es de todos. Si tú vas a trabajar en E-Salud en una clínica probablemente uses la otra guía, el otro. ¿Ya? Esto es la norma técnica del ministerio. Ahora les voy a enseñar la norma técnica de la NSCN. ¿Ya? Del INEM, por ejemplo. Entonces, miren acá. La norma técnica de la NSCN o la guía de la NSCN es la Biblia de los oncólogos. La Biblia. El oncólogo abre cada mañana y cierra cada noche con una lectura de la NSCN. Es su Biblia. Es tan importante esto para un oncólogo que te lo ponen en el seguro de Oncosalud. Los seguros van a ser cubiertos de acuerdo a lo que diga la NSCN. Punto. Es muy importante. ¿Ya? Si quieren saber cáncer tienen que saber NSCN. ¿Está bien? Para cualquier cáncer. Ya está. Entonces, ¿qué dice la NSCN para cáncer de cervix? Bueno, el primer mundo no se pone como quien dice aprobar ensayo-error. El primer mundo dice ¿desde qué edad podría haber un beneficio para una mujer? Desde los 21. Háganle pues a los 21. El primer mundo dice desde los 21 años hay que hacer escribir. ¿No es la norma que decía? 30. ¿Por qué ese sesgo? Económico. No hay economía para aplicar un Papa Nicolau desde los 21 años. No podría yo recomendar eso. Es como que el Ministerio de Transporte recomiende deberían los ciudadanos todos movilizarse en metro. ¿No? O deberían movilizarse no sé pues en trenes de alta velocidad. Si no hay trenes de alta velocidad ¿cómo puedo dar una norma para lo que no hay? Pues igual el Ministerio de Salud no puede recomendar desde los 21 porque no hay recursos para dar esto. Ni siquiera por más que haya plata no hay recursos logísticos. El gobierno de Anca puede tener toda la plata de la tierra. No hay ningún médico patólogo que vaya a leer los Papa Nicolau. Y la muestra no va a llegar hasta Lima. ¿Me entienden? Entonces a pesar de que hay dinero no hay recursos para implementar esta esta se podría decir recomendación. Entonces cuando ustedes vean todos sus bancos de preguntas ¿cuál es la clave chicos? 21 años. En todas las preguntas se arranca el screening a los 21 años. ¿Con qué se arranca? Miren con Papa Nicolau. ¿Qué decía nuestra norma técnica? IVA y el otro que era prueba molecular. Es Papa Nicolau. Pero el IVA que era ojito nomás ¿no? Con ácido acético. ¿Y qué era la prueba molecular? Una prueba de una tira que detecta un virus. En cambio ¿qué es el Papa Nicolau? es un proceso en el que tienes que sacar un hisopado de células ponerlo en un portaobjetos que se conserve y llevarlo a un laboratorio donde hay un patólogo subespecializado en Papa Nicolau que lo lea que te responde en un tiempo prudencial y tú encuentres a la misma mujer y le digas oye tienes tal cosa. A ver haz eso en todos los puestos del Perú en todo lugar a ver haz eso no vas a poder. Entonces por eso recuerden la norma dice internacionalmente Papa Nicolau desde los 21 nosotros solo hacemos lo que se puede IVA y prueba molecular desde los 30 ¿ya? Eso quiere decir que si tú puedes tienes los recursos ¿desde qué edad tendrías que hacerte el chequeo? Desde los 21 porque así es el máximo beneficio no te olvides siempre el máximo beneficio va a estar relacionado al tipo o al nivel de sociedad entonces es así es así entonces en el primer mundo este es el máximo beneficio pero eso sí por favor antes de los 21 no tiene sentido alguno por más que estés en Holanda no te van a hacer a los 20 19 años ¿ya? eso es importante que lo tengamos muy bien y miren los gringos van más allá todavía porque esta es una guía con harto componente de las sociedades americanas va más allá dicen a partir de los 30 ¿qué había en los 30? ¿qué de qué dijimos que había? perenizaba ¿no? quedaba la lesión se hacía persistente no o sea a partir de los 30 es peligroso entonces aparte de tu Papa Nicolau tienes que hacer prueba molecular eso le llaman el cotesteo o sea ellos hacen los dos ¿por qué? porque tienen los recursos o a última hora el paciente lo paga ¿no? pero es la orden entonces miren la diferencia de las dos recomendaciones ¿correcto? y si haces Papa Nicolau cada 3 años lo consideran aceptable 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 pero lo ideal es cotesteo ¿correcto? ahí está y finalmente chicos recuerden que todos todos los seguimientos se detienen a los 65 años ya no tendría sentido pues que le sigas haciendo a la señora a ver señora le hago a su Papa Nicolau a los 65 salió negativo señora muy bien ¿cuál es la probabilidad que mañana se infecte la viejita? no doctor pues viejita no me va a prohibir yo sigo mi vida ya se infecta la viejita a los 65 vida loca se consigue su surfer y ya está ¿en cuánto tiempo va a hacer cáncer la señora? 10 años 75 se trata los cánceres pasados 75 ¿me entienden? entonces el manejo el enfoque de los cánceres pasados 75 años ya tiene un manejo individualizado porque por la edad ya llegó al promedio de vida entonces prolongarla no tiene ya evidencia costo-beneficio ¿ya? o costo-efectividad entonces si se infecta a los 65 en 10 años es el cáncer ya no va a ser necesaria una terapia agresiva ¿está bien? esa es la importancia acuérdense estamos en una fase de razonamiento esto no podría explicarles jamás en una clase rápida dato, dato, dato pero ahora hay que entender esa es la idea muy bien entonces hemos aprendido como hacen el Papa Nicolau o los gringos ahí les he traído todas las normas para que lean no les he cortado ni un gramo de la información que damos en la residencia para que ustedes puedan ver todo lo que se pueda obviamente eso ya depende de ustedes pero para lo que necesitamos necesitamos en el examen yo les marco lo que tienen que saber entonces chicos tenemos que saber que es un Papa Nicolau pues es obvio que es una citología entonces vénganse acá el screening con Papa Nicolau lo determinó Betesda el señor Betesda le encargaron y le dijeron oye se me están muriendo mis mujeres americanas por favor haz algo para que no se mueran de cáncer haz algo a qué edad se morían las mujeres con cáncer 45 o 50 imagínate entonces Betesda dijo ya no te preocupes vamos a ver qué hacemos y en su método plantea sacar un hisopado así un frotis que cualquiera lo puede hacer aún no siendo médico cualquier frotis lo ponga en un portaobjetos y yo patólogo te pueda decir esto puede ser cáncer ese fue su aporte a la medicina de este señor entonces él dijo si tú me mandas una muestra de células para mí solamente pueden ser tres cosas o son normales o son reactivas o son anormales punto normales lo correcto como tienen que ser como es una célula de la vagina normal así poligonal bonita uniforme su núcleo bien chiquito es una célula normal o puedes traerme cambios reactivos la misma célula bonita pero por ahí un poquito de rasgos de inflamación porque la chica tiene su cervicitis tiene su gonococo su clamidia su tricomona y tiene un poco de inflamación reactiva pero no tiene cáncer o me traes una célula anormal punto que es una célula anormal acuérdate es una célula irregular su borde núcleo grandote horrible y con la cromatina laxa esa es una célula atípica esa es la célula que le hace que lo asusta al patólogo sin bordes definidos núcleo grande y cromatina eucromatina suelta eso es eso es ya entonces cuando tú el patólogo encuentras una célula atípica te han entrenado años aparte de tu especialidad de patología se entrenan en citología ya por si acas no cualquier patólogo puede verte PAPS entonces se entrenan y dicen esta célula es escamos o es glandular esa pregunta es clave esa célula atípica fea es escamosa o es glandular porque le importa tanto esa pregunta porque cuál es el cáncer más frecuente el escamoso ese es el que me importa y la glándula es lo raro pero hay algo peor donde hay harta glándula en el cervix o en el endometrio adentro en el endometrio o sea si yo encuentro células células posiblemente cancerígenas glandulares y sé que en el cervix es raro ¿de dónde están viniendo esas células glandulares cancerígenas? del endometrio o sea ese ya está metastásico pues ya bajó al cervix cuando vamos cáncer de endometrio tener cáncer en el cervix es estadio 2 ven la lógica entonces el saber que es glandular es algo crítico porque eso es grave eso aprendan si la célula que sale en el papanicolado es glandular eso es grave y si la célula que sale es escamosa eso es frecuente no digo que sea leve sino es frecuente puede ser grave moderado vamos a ver ya entonces primer aprendizaje por favor cuando sale células glandulares el patólogo no entra en filosofías y dice es una célula glandular atípica es un adenocarcinoma in situ AIS se llama AIS o es un adenocarcinoma invasivo punto punto no hay más filosofa si yo veo célula glandular es una atípica es un in situ es un adeno invasivo que era in situ cuando no había pasado que la membrana basal correcto y esto se va a cirugía de frente acá nadie filosofa chicos les voy diciendo eso va al cuchillo de frente de frente va al cuchillo al CKC CKC es called night conization conización con bisturí frío CKC ya ahí no hay que filosofar muy bien ahora vamos al paso 2 no torsales escamosas más del 99% de cánceres del cervix son escamosos eso es lo que vas a encontrar muy bien entonces que dice Betesda a ver Betesda que quería buscar recuerdan el cáncer el precáncer el precáncer bueno por eso Betesda dice carcinoma escamoso es una categoría eso no me interesa a mi me interesa el precáncer entonces Betesda dijo para mi el precáncer lo vamos a clasificar en dos las células de alto grado y las células de bajo grado H-CIL la U-CIL H-CIL la U-CIL alto grado bajo grado correcto entonces cuando Betesda aplica su sistema dice bueno para mi las células de alto grado van a ser así así asá no vamos a detallarlo porque eso ya es especialidad de los patólogos y las de bajo grado van a ser así así asá punto eso hizo Betesda entonces dijo muy bien ahora lo voy a comparar mi estudio con todas las mujeres que ya tienen una biopsia confirmatoria de cáncer que es una biopsia entras muerdes tejido lo fijas en formol parafina y lo ves en el microscopio es un proceso largo quien hizo eso lo hizo Richard Richard hizo toda su clasificación de las biopsias pero que estaba demostrando Betesda las citologías cuando Betesda cruza su citología con las biopsias de Richard hace un estudio que encuentra Betesda oh sorpresa mis células L-CIL corresponden al NIC1 de Richard neoplasia intracervical grado 1 y mis células de alto grado H-CIL corresponden al NIC2 de Richard doctor que es NIC por favor acá está el NIC Richard cuando sacaba su su biopsia encontraba así si el cáncer había avanzado o la lesión había avanzado un tercio era NIC1 si había avanzado dos tercios era NIC2 y si había avanzado más de dos tercios era NIC3 punto entonces Betesda lo que demostró es que sus celulitas L-CIL correlacionan con uno y sus celulitas H-CIL correlacionan con esto correlacionan correcto no son lo mismo conozco residentes a un mes de postular el examen que aún no tienen claro eso doctor el L-O-CIL es NIC1 a ver que defíneme como que es que es para ti que sea que correlaciona o que es lo mismo no que es lo mismo no el L-O-CIL es celular el NIC1 es tisular chicos conocimientos claves claves por favor la aurícula bombea el ventrículo el ventrículo la aorta hay doctor que molse no hay alumnos en fisiología hay que explicar bien porque se raya está bien o caso uno no hace sabiendo eso métanse a la cabeza ya el que quiere llegar lejos tiene que aprender a reconocer que el camino es largo lo primero que tienen que reconocer ya entonces esa es la primera pregunta ahora la OMS también tiene su clasificación el NIC1 de Richard la OMS lo llama leve el NIC2-3 moderado severo y cáncer in situ entonces igual Betesda no se quedó corto y dijo a ver vamos a ver con la OMS y correlacion ¿ya chicos? finalmente el L-O-CIL de Betesda correlaciona con una infección positiva simple entonces ¿qué es lo que trato de explicarles acá? que si te haces un Papa Nicolau mañana y sale el OMS te vas a desesperar no tranquilo no pasa nada pero si sale H-CIL si preocúpate porque hay una lesión de alto grado esas son las dos opciones doctor ¿y me puedo curar? claro que te puedes curar en los dos te puedes curar pero ya es diferente el riesgo ¿ya está? muy bien y finalmente Richard dijo perdón Betesda dijo oye y si no sale ni esto ni esto pero tampoco es normal ¿qué hago? no es normal es anormal pero no es L-I-H vivo me vivo ASCUS lesión atípica lesión atípica es incierto en inglés y ASC-H no puedo descartar lesión de alto grado o sea como decir no sé no opino una cosa así como los abogados ¿no? no sé puede ser sin perjuicio de lo anterior tal cosa ¿no es cierto? igualito agarra Betesda y dice ASCUS incierta y el otro ASC-H no te puedo descartar que sea maligna ¿cuál crees que sea peor? ¿incierto o no te puedo descartar que sea maligno? ¿cuál te está diciendo que? el segundo pues no te puedo descartar que sea maligno es más grave que un ASCUS ¿por qué me explica eso? porque el algoritmo se define con eso si a ti te sale ASC-H o H-SIL tienes un algoritmo el algoritmo de la siguiente lámina a la derecha en cambio si te sale un LOW-SIL o un ASCUS tienes el otro algoritmo pero tienes que saber bien eso de SILSAC ¿ya? muy bien terminado esta diapos oh doctor entonces en Perú que monses ni la prueba hacemos como los gringos no tampoco no estamos en Haití en las cavernas tampoco no piensen así entonces ¿qué dice el ministerio? dice tranquilos muchachos tranquilos ¿en qué edad daba el cáncer? ¿cuándo era el cáncer? 50 45 a ellas papá Nicolau pues a ellas porque ya el recurso hay que saber usarlo efectivamente entonces recién a partir de los 50 obviamente hasta los 64 porque no más ¿no es cierto? entonces ahí les hacemos su PAP su PAP bien bacán como dice la guía si el PAP sale negativo su control en 3 años como dice la guía tal cual si el PAP sale positivo le hacemos la colpo como dicen los gringos y si la colpo sale positiva le hacemos la biopsia como dicen los gringos y si sale negativa se acabó la colpo la lesión perdón el PAP sale negativo se controla y si la lesión no es visible se hace un curetaje como dicen los gringos entonces este algoritmo que ven acá lo vamos a ver más adelante es el algoritmo que se parece a la NSCN todas las preguntas de sus exámenes todas absolutamente todas se responden con este algoritmo ¿está bien? y no está mal porque en ninguna pregunta les pone la edad de la paciente entonces hay para asumir que pudieron ser pacientes pasar los 50 años todas las preguntas del seguro era en una mujer con PAP positivo ¿qué hago? colpo en una mujer con colpo positivo ¿qué hago? tomo biopsia colpo negativo curetaje endocervical ¿no? la colpo es ver la lesión ahorita vamos a explicar este es el algoritmo chicos de la lo único que si va a cambiar es que antes les hacíamos PAP cada año ahora es cada 3 ¿ya? eso ya se demostró muy bien entonces ese es el objetivo de esta lámina ¿correcto? hemos aprendido cuándo y por qué hacer un PAP y hemos aprendido en nuestra norma dónde usamos el PAP pero vamos a ver a detalle cómo se hace el PAP ¿ya? bien entonces ya doctor ya lo entendí muy bien entonces vamos a hacer PAP a ver primer paciente PAPA NICOLAO ya está PAPA NICOLAO sale positivo ¿correcto? PAPA NICOLAO vamos a poner sale positivo acá está PAPA NICOLAO positivo hay que hacer todo esto de acá ¿correcto? PAPA NICOLAO negativo ¿qué se hace con PAPA NICOLAO negativo? aquí está cada 3 años control ¿no es cierto? y finalmente ¿qué pasaba cuando había más de 30 años ¿se acuerdan chicos? ¿qué había que hacer la parte del PAPA NICOLAO? el cotesteo ¿no? con molecular ¿no? en los gringos bueno ellos tienen un algoritmo especial para cuando eso les sale alterado o sea le sale le sale su PAPA NICOLAO negativo pero le sale positivo su molecular tienen que hacer otro algoritmo ya eso se tranquila pero si vas a ir a Estados Unidos a estudiar créeme que tiene que saber de todos los algoritmos ¿no? porque es bien complejo sus exámenes como tiene más exámenes es más complejo pregunta de examen en estos banquitos doctor dice el PAPA NICOLAO sale no satisfactorio me faltó muestra ¿qué dice la lógica? vuelve a hacer pues ¿no? esa era la clave repite la citología en las siguientes 12 semanas como máximo como máximo y hay una pregunta del residentado que también todos caen doctor si la lesión es visible le haces el espéculo y ves una lesión ¿le vas a hacer PAPA NICOLAO? no pues ya está la lesión ahí ¿para qué se hace el PAPA NICOLAO? para ver posibles lesiones y tomar biopsia si la lesión ya es visible ¿qué hago de frente? biopsia a Richard ¿para qué le voy a hacer el PAPA NICOLAO si ya veo la lesión? ¿cuál es el trabajo del PAPA NICOLAO? encontrar una lesión invisible invisible ya está entonces volvamos al ejemplo no hay que abrirnos ¿qué pasa doctor mi PAPA NICOLAO salió positivo? tranquila tranquila a ver ¿qué opciones tenemos? doctor me ha salido ASCUS ASCUS incierto ASC-H no puedo descartar lesión me ha salido LOW CIL o H CIL en cualquiera de estas opciones en cualquiera de estas opciones hay que hacer un acolpo por eso el aprendizaje que les digo es todo PAPA NICOLAO positivo para células escamosas se hace colposcopía ese es el aprendizaje ¿está bien? pero tú me vas a decir doctor no creo que sea igual un H CIL que un ASCUS usted me dijo no es igual sí por eso si es que tú quieres ASCUS y ASC-H separarlos son los únicos que te permite repetir el PAP en 6 meses si no quieres hacerte el colpo porque imagínate es una máquina y es recontra molestoso el procedimiento entonces un médico prudente ¿qué le dice? tranquila señora tranquila señorita en 6 meses volvemos a hacer PAPA NICOLAO no va a ser cada 3 años ¿verdad? ni al año 6 meses y ahí vemos que hacer ¿correcto? si es una lesión y te cura solita en 6 meses probablemente ya no esté el ASCUS ¿ya? pero obviamente tengo que cambiarte de patólogo ¿ya? si he dudado del PAPA NICOLAO tengo que cambiarte de patólogo para que otro vea el segundo PAPA NICOLAO que te hagas ¿ya? muy bien y chicos ¿qué pasaba si le salía glandular? ¿qué les dije glandular? de frente a tratar si sale glandular tiene un algoritmo especial para un manejo casi siempre hay que cortar ya está glandular muy bien acá les he traído una recomendación en las VIH el primer año del diagnóstico de VIH se hace dos veces al año el control porque el VIH tiene riesgo de hacer cáncer y en las gestantes puedes hacer todo sin problemas excepto las biopsias ¿ya? ahí lo leen por favor son las recomendaciones en el VIH en la colpo en gestantes ¿ya? no es algo crítico es bien sencillo el VIH tiene que hacer ese control en el primer año del diagnóstico dos veces al año y la colpo en gestantes se puede hacer todo ok menos las biopsias que debes guardarlo para casos graves ya está muy bien entonces hemos aprendido que tenemos que hacer una colpo entonces ¿qué es una colpo? tanto que estamos hablando ¿qué es una colpo? facilito es entrar a la cavidad vaginal y ver el cervix grandote grandote por eso hay tres cervix que te puedes encontrar el cervix uno dos y tres ahí nunca te vas a olvidar ¿ya? quiero que aprendan ¿no? que memoricen ¿qué era lo más importante para el cáncer de cervix en cuanto al tejido? ¿qué punto era el crítico? la unión escamo-columnar ¿verdad? donde el epitelio plano y el columnar se encontraban y ahí podía haber una displasia ¿no? porque eso era una metaplasia normalmente entonces ¿qué crees que es un requisito indispensable ver en una colposcopía para decir que está bien hecha la unión escamo-columnar por eso acá tienes tres uniones escamo-columnar mira esta la tipo 1 grandote esto que ves rojo es el endocervix mucosa con epitelio de una capa ¿por qué ves rojo? porque es sangre pues sangre y doctor ¿por qué veo esto blanco? porque ese es plano poliestratificado no queratinizado entonces esa es la diferencia entonces yo veo la unión escamo-columnar claramente diferenciada entre uno y otro tejido está clarísimo tipo 1 transición y esto que ves acá ¿ves toda la vuelta? ¿toda la unión escamo-columnar se ve? claro pero más chiquito ¿por qué más chiquito? porque está al fondo está en el endocervix adentro está la unión entonces la zona de transformación tipo 2 es cuando está adentro en el endocervix la 1 está afuera en el endocervix ¿ya está? ¿cuál esperas encontrar en una niña? la 1 o la 2 la 1 afuera y en una joven la 2 ¿cuál esperas encontrar en una mujer con muchos partos 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 una multipara la 1 pues porque ya el cerebro se ha traumatizado hacia afuera inclusive encuentras ectropio ¿ya? doctor ¿y si encuentro esto? ah no no veo no veo el tipo 3 no es satisfactorio porque no veo la lesión ¿sabe Dios dónde estará la unión escamo-columnar? no es satisfactorio hemos aprendido las zonas de transformación muy bien entonces el colposcopista cuando haga su reporte va a decir ¿se encuentra un cuello zona de transformación? 1 muy bien hallazgos ectropion normal eso es de la multipara epitelio metaplásico normal quistes de nabot benignos son unos quistes en el cervix criptas normal desidualización normal si es que está gestando punto hallazgos normales pregunta de examen mil veces doctor ¿cuál es normal? epitelio aceto aceto blanco ahí está miren le pone ácido acético y encuentra una mancha blanca ano ese puede ser cáncer epitelio aceto blanco anormal otra pregunta de examen mosaico mosaico un epitelio que parece mosaico doctor ¿qué es mosaico? como el piso de la loseta ese es un mosaico un patrón repetido mosaico y finalmente finalmente si encuentran test de Schiller positivo puede ser un hallazgo anormal ¿qué es el test de Schiller? léelo por favor en casa te lo voy a explicar rápido pero probablemente sea confuso el test de Schiller se aplica Lugol a la paciente el Lugol se atrapa en las cadenas de glucógeno y por ende cuando el Lugol se atrapa pinta de color violeta entonces un tejido que pinta de violeta como ves acá este de afuera se considera normal porque la vagina tiene glucógeno es un test de Schiller negativo no entiendo doctor como negativo se ha pintado por eso mismo porque pinta lo que está sano ¿ya? en cambio si te doy Lugol y no pinta como esta mancha blanca que ves acá no pinta es porque puede haber una célula que no hace glucógeno o sea una célula cáncer entonces ese es un test de Schiller positivo porque no pinta ¿ya? eso es lesión L ¿ya? bueno el test de Schiller no es específico puede salir positivo o negativo igual puede ser un cáncer pero bueno para la pregunta le hemos explicado eso es anormal pero si me dices ¿cuáles son los signos de invasión? invasión es que ya va a haber cáncer fijo vasos atípicos lesión exofítica ulcerada eso es clave si tú encuentras en una colposcopía vasos atípicos lesión exofítica y úlcera no vas a hacer nada lo mandas al INEM porque eso ya es un cáncer ¿ya? entonces si te preguntaran el vaso atípico la lesión exofítica y la úlcera ya son signos de cáncer invasivo invasivo ¿ya? muy bien ahí verá el del INEM que hace así que hasta la normal nomás se puede intervenir fuera de un sitio especializado ya está hemos aprendido eso entonces estos son los algoritmos ¿ya? entonces vamos a entender y vamos a explicar cada uno es bien fácil no se complique si hasta ahorita hemos seguido el razonamiento el razonamiento nos permite hacerlo fácil ¿ya? si en la colpo salió ASCUS o LOWSIL ASCUS o LOWSIL ¿correcto? entonces yo le voy a hacer la colpo porque a todo PAP positivo se hacía colpo si la colpo es satisfactoria encuentro la neumoscamo columnar o si es no satisfactoria no encuentro la neumoscamo columnar si es una colpo satisfactoria le voy a tomar una biopsia a la lesión puede salir negativa puede salir NIC1 NIC2 NIC3 microinvasivo o invasivo ¿verdad? dijimos que era la biopsia ¿quién era el de la biopsia? Richard NIC1 NIC2 NIC3 invasivo ese es Richard la biopsia entonces me puede salir todo eso entonces si sale negativo se hace control al año ¿correcto? o el Papa Nicolao a los 6 meses entonces si sale negativo se hace desde HNA molecular al año o el Papa Nicolao a los 6 meses ¿correcto? doctor no entiendo ¿por qué a los 6 meses? porque acá salió positivo ¿correcto? le hice la colpo y me salió negativo control a los 6 meses entonces tú me dirás doctor ¿para qué me he hecho la colpo? ¿para qué me ha puesto todos esos instrumentos y al final me va a mandar a qué decisión ¿recuerdan? ¿qué había que hacer con un low seal? ¿qué decía acá? control en 6 meses ¿ven lo mismo? ¿ven lo mismo? el low seal 6 meses low seal colpo negativo 6 meses ese es el riesgo si la mujer no quiere soplarse el procedimiento de la colpo puede recomendar con un low seal en 6 meses ¿ven? apréndanlo así no doctor por si acaso hágame uno nunca sabe muy bien precavida entonces le hacemos la colpo y justo le sale no le sale NIC1 porque el NIC1 también se controla en 6 meses que es el leve le sale NIC2 NIC3 con un low seal ¿cómo es posible eso? claro que es posible un low seal puede dar NIC2 NIC3 es raro pero puede entonces le dio entonces ¿qué hago doc? ¿qué es NIC2? el cáncer está acá ¿y qué es NIC3? el cáncer está acá ha invadido por ende ¿es cáncer o es precáncer? precáncer porque no invade no tiene criterio de invasión si es precáncer ¿va a haber metástasis? no ¿qué hago entonces? lo saco ¿qué se hace NIC2? NIC3 cono cono terapéutico ese es el famoso LIP LIP cono LIP ¿correcto? CKC ¿qué era CKC? cold knife conization conización con bisturí frío el LIP es una conización con asa diatérmica caliente que mantiene igual es un cono y si estábamos en Perú ¿qué hacíamos cuando veíamos lesiones? crioterapia también es otra opción la tercera opción es destruir todo ¿quién te va a llamar la atención cuando hagas crioterapias o hablaciones con láser? ¿quién te va a enojar? el patólogo pues porque no le estás mandando muestra tú has quemado todo entonces ¿cuál es la desventaja de hacer una crioterapia? no hay tejido para la patología ¿está bien? en cambio un conito lo mandas el conito al patólogo y el patólogo te dice bordes libres ¿cómo te vas a ir de tu consulta cuando te diga bordes libres? feliz porque sabes que la cirugía erradicó la neoplasia en cambio ¿cómo se van con nuestra norma técnica que dice IVA y el otro hablación? te vas con la duda ¿era cáncer? ¿no era cáncer? ¿no era nada? ¿qué pasó? lo único que sé es que ya no hay cuello es lo único que sé hablación pero no sabemos qué fue estos chicos recuerden es la decisión por la cual si te preguntan ¿qué se prefiere? ¿cono o crioterapia? ¿cono? ¿y qué cono es el más fácil? el cono lip el cono lip ¿ya? solamente se prefiere el cono frío ¿correcto? el cono frío acá en el AIS ¿se acuerdan? el AIS y en el microinvasivo se prefiere el CKC en el AIS que es glandular y en el microinvasivo que es el cáncer 1A1 que vamos a ver más adelante se prefiere CKC CKC ¿ah chicos? muy bien entonces ese es el algoritmo para el AUSIL ahora para el H-SIL es igual no los voy a tranquear es igual colposcopía H-SIL ASC-H satisfactoria no satisfactoria si es satisfactoria acá cambia acá te lo juntaban todo negativo o no se hizo biopsia acá no acá te separan no se ve lesión se ve lesión es muy importante que aprendan esto ¿ya? doctor papanicolau positivo ¿qué miedo? ¿qué te salió? H-SIL doble miedo colpo de frente colpo ¿salió satisfactoria? si doctor veo la unión escamo-columnar muy bien toma biopsia no doctor no puedo ¿por qué? porque no veo la lesión en cambio acá si veo la lesión acá no había ese algoritmo acá de frente era negativo no se toma biopsia punto se acabó pero acá no entonces doctor ya pedo si no veo la lesión se acabó deme de alta no, no, no ¿por qué no te puedo dar de alta? ¿qué salió? ASC-H o H-SIL eso es malo ¿por qué no te puedo dar de alta? porque hay algo malo entonces ¿dónde podría estar eso malo si en la lesión por fuera no lo veo? ¿dónde puede estar? adentro ¿qué se hace acá? curetaje endocervical SC curetaje endocervical hay que curetear el cervix y sacar una muestra de ahí ¿ya? ¿por qué entonces tan invasivo? ¿cuál es la necesidad de ser tan seguro? porque es H-SIL en cambio si se ve la lesión simplemente se hace tan igual como el resto ¿ya chicos? ese es el único aprendizaje que quiero que tengan ahí ¿claro? muy bien y finalmente doctor que viene muy tarde a mi papa Nicolau me han dicho que es cáncer invasivo ¿ya pues? cuando es cáncer hay que hacer el estadio fijo ¿ya? acuérdense de esto miren este es un cervix esta es la vagina estos son los parametrios y esta es la pared pélvica ¿ya? este es un cervix la vagina parametrios una pared pélvica entonces miren si tienen un cáncer ¿cuándo ya era cáncer chicos? displásico invasivo neovascularización metastásico ¿verdad? cuando tenemos las características estamos en un cáncer se llama estadio 1 de la figo cuando está confinado al útero o sea al cervix si este tumor avanza al tercio superior es 1 al tercio superior de la vagina se llama 2A A de arriba el tumor invade la vagina en la parte superior este es 2A en cambio si el tumor avanza y se mete al parametrio pero no hasta el borde 2B porque agarra el parametrio con B de borde 2A con A de abajo A de abajo vagina borde y doctor si ya agarra la parte final de la vagina ese es 3A y si ya agarra hasta la pared pélvica eso es 3B 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 ya adicionalmente dentro del 1 acá tiene las subclasificaciones lo lees por favor y dentro del 2 también tiene las subclasificaciones ya chicos lean por favor lo único que quiero que recuerden es esto recuerden por favor esto cuando el cáncer está confinado al cuello acá si es 1A1 1A1 es menos de 3 milímetros de profundidad o si es nada es ahí clic eso es ese es un 1A1 en el 1A1 se hace CKC se coniza pregunta de salud ya segundo dato cuando estamos en 1 se hace histerectomía se saca todo el útero está bien pero cuando estamos en 2B ya no se puede operar porque tomó el parametrio el 2B ya no se toca ya solamente el 1 y el 2A podrían operarse ya está y como te vas a dar clínicamente que ya estás en el 2B acá hay un signo que se llama dolor cuando hay dolor pélvico ya estás en el 2B y en el 3B es pésimo pronóstico pésimo pronóstico miren la sobrevida del 3B la mitad de pacientes fallece entonces que hago como me doy cuenta que estoy en el 3B recuerden por favor porque hay insuficiencia renal crónica y como porque el ureter se obstruye el cáncer toma el ureter y hace una hidronefrosis unilateral y luego se hace bilateral está bien entonces acá está bien claro hidronefrosis o riñón no funcionante es criterio 3B también pregunta del ENAM y fue eso ¿ya chicos? entonces hemos aprendido el resumen del cáncer de células por favor no se olviden no se olviden la unión escamo con lunar importante las razones por la cual estudiar este cáncer según nuestra norma las dos prevenciones primaria y secundaria los algoritmos nacionales IVA molecular y PAP el algoritmo de los gringos NCCN células escamosas y glandulares para aprender lo que es un PAP que se hace con cada resultado del NCCN que es una colposcopía anormal normal y que es una zona de transformación colpo en gestantes en VIH screening o mejor dicho algoritmo para el LOWCIL y para el HCL finalmente cuando es cáncer ¿ya chicos? así tienen que aprender integral puedes leer lo que quieras sobre esa matriz ¿ya? ustedes tienen que fijar su base teórica bien ese es el objetivo que tenemos con ustedes en la primera vuelta ya está terminamos